¿Qué es la Miel de Palma? Que los únicos que hemos defendido la cuota del atún rojo para nuestros pescadores es Coalición Canaria. Una cuota del atún que es necesario para las 350 familias que viven de la pesca del atún en Canarias. Y en ese sentido lo único que queremos es justicia. No puede ser que todos los pescadores canarios tengan la misma cuota que un solo barco pesquero de arrastre de Andalucía o del Mediterráneo.